Oye mi canto, qué triste es Fue amarte tanto mi error mujer Fue amarte tanto mi error mujer No te importa nada ver que estoy sufriendo No te importa verme que estoy padeciendo En cambio te ríes y se mami humillas vendiendo tu amor Como una cualquiera te andas rebajando Que me duele mucho no vas a lograrlo Porque si aún te quiero sé que en un segundo te puedo olvidar Arruinaste todo pero ya que importa Si siempre me diste de tu amor las sobras Pero es el destino que tarde o temprano te lo hará pagar Música Que te perdone Que te perdone Habla con Dios No te importa nada ver que estoy sufriendo No te importa verme que estoy padeciendo En cambio te ríes y se mami humillas vendiendo tu amor Como una cualquiera te andas rebajando Que me duele mucho no vas a lograrlo Porque si aún te quiero sé que en un segundo te puedo olvidar Arruinaste todo pero ya que importa Si siempre me diste de tu amor las sobras Pero es el destino que tarde o temprano te lo hará pagar Música Música